La gente va riendo Hola, hola, buenos días Bienvenidos a un video más De su canal Pinolero Vlog 505 Hoy vamos para Bahía Nica Bahía Nica, sí Vamos a traer la Biblia Y los anteojos que le mandaron a Julio Pero aproveché para hacer este pequeño video Aquí en el sector del Banco de Monsignor Lescano Ya que una suscriptora que está en Nevada Me pidió encarecidamente Que si le podía, al San Martín, miren Que si le podía hacer un video del sector Del Parque Las Mene Pues zorro guardado Guardado López Si fue tu primo Ya fui tan de Wilmar Entonces muchachos La gente La gente me quiere mucho Adiós Chucho La gente me pide videos Tal vez tienen años de De no vivir aquí Me dicen Pinolero Pasas por mi casa Pasas por Monsignor Lescano Altagracia Se lo vamos a agradecer Entonces nos vemos allá En el sector de ¿Cómo que se llama? Del Parque Las Mene Voy a hacer un pequeño recorrido ahí Por el banco El edificio Los Pela Nos vamos a ir en taxi Porque Tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Vamos caminanditos Nos vemos pues allá En el sector de El Parque Las Mene Ahí está la famosa Fotolumington Miren Vamos rápido para Omitir la música Que está ahí Entonces bueno Andamos satisfaciendo A la suscriptora De Nevada Que quería ver Este sector Donde ella vivía Vamos a ver rápido aquí El hospital Eproscomio Bueno, ustedes saben que estamos Para satisfacer A los suscriptores Y usted me dice Pinolero Anda A vía Vía fraternidad Me pidieron un video Vía fraternidad Vamos a ver Vamos a ver Si no llueve En la tarde Lo hacemos Miren Este es el hospital Pues Eproscomio Me dijo que por este sector Ah, pero acuérdense Que con el tiempo Todo cambia Ahora vamos a pasar por una colonia La otra vez Un video de esa colonia Pero un video corto Vamos a hacer como que andamos hablando por Por teléfono Ajá, entonces mi hermano ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, sí hombre ¿Y tu abuela? La tuya Oye, ¿por qué me estás ofendiendo? Ya me estás diciendo tu abuela No, te estoy preguntando ¿Cómo está la señora? ¿Todo bien? Ah, sí, todo bien No, freguen Parece que ando en el Perú Aquí O en Bolivia Entonces allá está la iglesia Miren De Monseñor Lescano Aquí estos cuartos Son para rentar Las otras preguntamos Creo que 120 dólares Sin agua Sin luz Sin teléfono Sin internet Sin inodoro No sé la verdad Ah, pues sí Entonces, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo tu anis Entonces aquí por el sector de Monseñor Lescano Andamos Están cantando Yo pensaba que estaban agullando ahí los perros Entonces muy bonita esta colonia Miren muchachos Ya habíamos hecho un video de esto Pero como la suscriptora me pidió Está la basura, miren Hoy se va la basura Hoy martes No te cases ni te embarques Bueno, entonces aquí nos encontramos ya en la estatua Perdón En la iglesia de Monseñor Lescano Creo que Por aquí vivía la señora La suscriptora Espero que este video Le traiga Gratos recuerdos De su infancia Miren las casas No pierden Su estilo Maitro Buenas Este estilo es de la vieja Managua Sí, esa también Bueno, gracias Entonces miren el estilo de las casas Este es el colegio Corazón de Jesús Eso es lo que me gusta Monseñor Lescano Que tiene casas Antigua Muy bonitas Miren estas casitas de tablas Esta tabla es vieja De los tiempos De mi abuelo Buenas tablas Miren, así eran las puertas antes De ese acuerdo Miren esta casa Vamos a ver cuánto nos revienta un taxi Venga primero El taxi o el bus Ahí está el parque Las Palmas Miren muchachos He cumplido He cumplido con la dieta Entonces Hasta aquí pues Llegamos con el video De doña María De Nevada Así está el clima Miren Hay sol Pero también está nublado Hay partes que están nubladas Hay partes que hay sol Brisa Brisa Sale el sol Brisa Sale el sol Y así está la cosa Como la picosa Miren esta es otra casa Aquí era No ya Como es que se llaman Unas bodegas famosas Allá Las bodegas de allá Como se llaman Agüilo Antigua Esa bodega Son antiguas Las bodegas Willow Pues Hasta aquí nomás Pues Llegamos por ahora Vamos a agarrar el taxi A ver por cuánto me llevo un taxi Vamos a ver por cuánto me llevo un taxi Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cubanos Cubanos Por donde quieran La 107 Miren Lo que le gusta Ver a la gente Vamos a parar el taxi Vamos a parar el taxi Mira aquí cuando uno no quiere taxi Ahí te andan pitando detrás Cuando quieres taxi Ni uno se aparece Ahí viene Vamos a ver A la embajada de Taiwán Planes de Altamira Buenos días Aquí en Nomada Donde fue la embajada de Taiwán Ahí en Planes de Altamira Hombre El tip-top para adentro Como dos cuadras para abajo No hombre Donde fue la embajada de Taiwán Desde donde está La estatua de Alexis Hay un pollo tip-top Dos abajo 150 150 150 La otra La otra me dieron Por 100 Ajá Dale Bueno Bueno Aquí nos encontramos En Bahía Nica Vamos a A traer la Biblia de Julio ¿Están con pena? Voy a traer la Biblia de Julio Porque dice que está desesperado Por leer La palabra de Dios Donde Salomón Tenía Oquio mil mujeres Buenas ¿Cómo está? 130 135 135 Bueno Ya nos encontramos En Bahía Nica Vamos a recibir La Biblia Porque Julio Está desesperado Por leer Por leerla Aquí me está entregando La joven ¿Su nombre? María Celeste María Celeste ¿Puedo revisar? ¿Verdad? Entonces Si usted quiere enviar Un paquete A USA Vengan aquí A Bahía Nica ¿Cuál es la dirección Celeste? Planeta y Altamira Contigo a la Contigo a la embajada ¿Dónde fue? La embajada Está igual Módulo 8 Módulo 8 Entonces vamos a regresar Entonces en este paquete Vino Unos anteojos Tres pares de anteojos De lentes Gracias Creo que estos son Calcetines Y la Biblia Entonces le damos Gracias a Bahía Nica Por habernos traído Los paquetes Bueno, gracias ¿Se va a ir a la caja? No, mucho gusto Bueno, ya Ya me dieron la Biblia Ya me dieron la Biblia De July Y los anteojos Ahora vamos a Vamos para la casa Pero antes vamos a hacer Un pequeño recorrido Aquí por el Por Altamira Aquí vamos Aquí Que no me he casado todavía Cuidado que no me he casado todavía Entonces muchachos Aquí tenemos Mire la Biblia de Julio Le vamos a preguntar Al más Unos versículos bíblicos A ver ahí Si se sabe la Biblia No sé Yo creo que por aquí Es prohibido Voy a cruzar por ahí No es prohibido Gracias Bueno Y ahí a qué lado hay salida Ah, ok Gracias Voy a cambiar Un cheque De 300 Centavos Bonito, amor Aquí me siento En Miami Ya voy a llamar A la Gladie Gladie Ya llegué a Miami What's up ¿Qué onda Gladie? ¿Cómo estás? No voy a dar a comer Estoy en Miami No me perece Qué bonito Sí, hombre Dale Adiós Gladie No me perece Estoy en Miami Ahí Aquí llovido Miren Y allá 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 de donde yo vengo Del lado Monceo Lescano Estaba Seco Bueno Bueno Entonces Agradecemos Al Al Suscriptor Que envió El dinero Vamos a ver aquí Solo derecha Dice Como no soy carro Dólares 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 ¿Qué dice el hombre? Mira qué bonito Mundo móvil Aquí andamos En No cruzarnos Porque El sol Está pegando Duro Y no me quiero Broncear Porque después Los extranjeros Me envidian Bueno Aquí nos encontramos Un cafetín En Plaza Loza Miren qué bonito Ahí se sienta Uno Sabroso Con la novia Otra De mi novia Aquí Vamos a ver Si hay Selva Negra Tienen Selva Negra ¿Cuánto vale? 130 ¿Me lo puede mostrar? Claro que sí Aquí está Selva Negra ¿Qué trae? ¿Me puede decir? Jamón Selva Negra Que rico Y esto se llama? Brownie ¿Es una cajeta? No Brownie Es una torta A base de chocolate Puro chocolate 70% de chocolate Trae café ¿Y el café Cuánto vale el vaso? La taza La taza la encuentra Es de 65 El capuchino El americano Es de 45 Córdoba Miren esta mujer Felicito a esta joven Que no le tiene miedo A las cámaras Hay gente que se me corre Se me esconde Debajo de la cama En el ropero Y donde están ubicados Estamos ubicados Costado sur Del edificio Pela Plaza Loza ¿El capuchino vale? 65 Córdoba Dame uno pues Para probarlo Claro que sí Solo café con leche Obvio Este chaval De todo terreno Bienaventurado el novio Y usted le da pena Más o menos Déjame un capuchino Acepta tarjeta ¿Quiere un café ahí? ¿No quiere un café ahí? No ¿Seguro? ¿Sí o no? Dámelo un café ahí pues Al rojo ¿Qué tipo de leche desea? De vaca No De las cocomas ¿Esa es que Que no lleva grasa Esa pues Para que está Nerviosa La joven ¿A qué hora vino este? Díaz No No Si ¿Ustedes trabajan aquí? Los dos trabajan La primera vez en mi vida que me bebo un cappuccino, azúcar morena, miren. ¿Cómo es? ¿Está buena? ¿Rebanona? A mí me gusta rebanar. ¿Cómo se usa? Soy hinchito. ¿El azúcar cómo es? Enseñame, por favor. Enseñame, ¿cómo se saca? Se nos va a salir o no tiene pena. Ya se te quita la pierna. Ahí lo quité. ¿Ya le he borrado el corazón? Ya le he borrado el corazón. No, ya está todavía. ¿Puedo borrar? ¿Y por qué le da pena? ¿Tienes Facebook? ¿Se toma foto en Facebook? Bueno, seguimos aquí en los Robles, muchachos. Nos encontramos ese bar. Miren qué bonito. Es para motociclistas. Para bikers, miren. Ah, miren esa moto ahí. Es para bikers. Yo soy biker, pero de bicicleta. ¿A qué hora abre, maestro? A las cinco. A las cinco. Bueno. Aquí dentro. Aquí más de frente. No puedo ver. No le dirá hay nada. No está ahí. No está ahí. Ah, miren esa moto. ¿Cómo es los 50, 60? Sí. Ya, ya. Ya. Los bikers. Los bikers. ¿Extranjero es el dueño? No, no. A ver qué día vengo, en la noche. Sí, solo en la noche. ¿Ese es el dueño? Bueno, no. Me acerque ahí. Hacia el tatuaje. ¿A dónde hay el tatuaje? Allí, hace un día. Están mis tíos, los vieron. Cerdo salvaje y eso. Costa Rica. Perros motorizados. Nicaragua. Bueno, gracias. Sí. Vamos a ver los shopping aquí. Ah, el tatuaje. Bueno, seguimos aquí en los Robles, muchachos. Muy bonito. Aquí estamos en una tienda de PlayStation. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, jóvenes? Vamos a ver si compro Mario 1. Bueno, solo ese jugado. ¿Qué PlayStation tienes? Ese es el? Ese es el 4. Ah, claro. ¿Cuánto vale? Es andando desde los 2.80 en adelante. Son aboutias en. En el delante the Eh. Mmh, ah yes. $ dólares. 易 de culpanme. Entonces aquí hay, este. Hay de todo un poquito, por allá. Hay de todo un poco. Aquí están los juegos. miren el más actualizado cuánto vale y estos peluches y los controles y los controles y estos son de goku de anime para que la gente venga a visitarlos donde están ubicados aquí estamos en plaza loza en los robles los horarios redes sociales game shop nicaragua así nos buscan en facebook en instagram y ahí pues estamos a la orden usted es locutor tiene voz de locutor gracias si hubiera rifado ahí dale un anuncio ahí al canal pinolero blog un saludo a pinolero blog gracias lo vamos a contratar ahí para que le haga la viñeta al canal entonces ya saben pues venir a game shop aquí en los robles muchachos para que se den gusto miren para gustos los colores espero el vídeo les guste vamos a seguir recorriendo los robles su nombre es guillermo mucho gusto la joven hace fue bueno nos vemos pues entonces muchachos seguimos aquí en los robles aquí tenemos la farmacia ¿cómo se llama? farmacia Saba pues la muchacha no tuvo pena la del café que fueran así todos cuando llego a un negocio me dice no mire vuélvame a grabar me dice que estaba con el celular vuelva a hacer el vídeo y eso es lo bonito que la gente se le quite el miedo dice Loma Long Club estos lugares están cerrados ahorita muchachos aquí voy a salir a metro centro para allá era ah bueno entonces muchachos espero el vídeo les guste compartanlo suscríbase a su canal pinolero blog 505 que dice mi tío Juanis salón barbería salón barbería salón barbería muy bonito este sector va muchachos ah ya la ya me tiró el mensaje que se me recalentó ya la la cámara está el edificio de los pelas vamos a a a a a MPM miren vamos a dejarla descansar un rato vamos a dejar descansar la máquina un rato bueno ya vamos terminando el vídeo antes vamos a entrar a este lugar ya pedimos permiso chip chipotle baúl ejecutivo vamos a ver buenas las andamos viendo el menú aquí ahorita no porque hablando 10 pesos pero está muy bonito miren vamos a preguntarle aquí al caballero los horarios donde están ubicados y lo que ofrecen bueno cuál es el fuerte de la casa el plato fuerte el fuerte de la casa acá es la sopa de tortilla la que normalmente piden tenemos también los combos como uno como dos como tres como cuatro como cinco normalmente lo que piden más acá son las comidas orientales también pero el fuerte 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 de la casa es la sopa de tortilla esa es mexicana esa sopa de tortilla si es muy buena entonces venden disculpa comida mexicana oriental oriental comida perdón hamburguesas de pollo y de carne qué rico lástima que estoy a dieta tenemos la visión la de ya la triple ya la de conector la chef de chef por acá y acá tenés la de la repollo tenés la clásica la deluxe la doble la de congris por ejemplo para mis personas que están a dieta ah tenemos ensalada un bol y hay puro conejo pues solo ensalada solo conejo nada también están las que sea las que sea son muy buenas te recomiendo la de re para tomar té té frío té jamaica coca-cola coca-cola cero para objetar a dieta y ese gordo que ese extra grande ese es para condenar con una bajonada de ganada un día voy a venir con una gente aquí este dame la dirección si estamos ubicados acá en los Robles frente al parqueo 3º del edificio Pela y también tenemos una sucursal en Vía Fontana frente al como se llama al banco de EFE en Plaza Pereira y los horarios los horarios de detención son de domingo a jueves de 10 de la mañana a 12 a 12 y media de la medianoche y de viernes a sábado de 10 y media hasta 6 de la mañana bueno ahí voy a venir un día ahí con Richard Loco y Julio ok no te preocupes que te esperamos Pinalero ya lo habías visto el video los canales tuani 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 porque tienen mi foto ahí no es que se sabía que iba a venir entonces ahi esta miren cuando Pinalero era chiquito ahora estoy grande entonces gracias oi nos vemos adios bueno esta miren un ambiente muy bonito muchacho ay con con aire aire abanico para que vengan a dar su vuelta bueno de esta manera me estoy despidiendo de un video mas de su canal ahi esta okie walkie sencillamente buena hamburguesa de pechuga ah una de esas de pechuga me van a ir a tirar entonces nos vemos pues gracias oi entonces así nos estamos despidiendo muchachos de un video mas asi me estoy despidiendo de un video mas de su canal Pinalero blog 505 espero les guste el video suscribanse y den un gran nos vemos a ver bueno gracias a ver bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver y